ya estamos de vuelta mis queridos amigos gracias por estar en sintonía por acá estamos de vuelta en el programa y como siempre pues mi estimado ramiro narváez y quien también nos acompaña el día de hoy ya en nuestra plataforma estimado ramiro bienvenido una vez más y bueno vamos a empezar con nuestro invitado no desde la comodidad de su casa hoy nos acompaña en escenario don eddie manuel oma como lo conocen más en cataballo eddie o manuel bienvenido gracias don ramiro bueno un saludo muy cordial a todos los televidentes de la voz del sur también un saludo a leonardo bueno aquí como siempre soy bien conocido como manuel todo el mundo por manuel y como siempre mi nombre es eddie manuel pero todo el mundo como manuel muy bien manuelito le deben decir con cariño sobre todas las damas don manuelito y usted que es muy conocido pues acá en el catamayo y la parte del comercio sobre todo es un hombre que desde muy temprana edad sabemos de que usted ya le dio sus pasos en esto tiene que ver con la compra con la venta con comercio en fin cuéntenos brevemente cómo inicia esa travesía del comercio bueno ramiro yo me inicié desde muy joven a eso de los 13 años como yo vengo de familia de que todos hacemos comercio y yo me fui a trabajar con mi hermano con santos un comerciante muy conocido aquí en la ciudad de catamayo ahí me inicié y como siempre mi vinculación siempre ha sido más por la música por la música yo siempre estado siempre pegado a lo que es la música yo desde muy joven me gustaba bastantísimo la música yo que tengo la oportunidad que sigo adelante es decir usted también canta y no a mí me ha gustado eso es lo que es la grabación yo me he dedicado a la venta de los discos ya yo cuando le cuento le voy a con a breve rato le voy a contar desde mi niñez a mí siempre me inclinaba por la música yo cuando habían los bailes de fin de año me acuerdo en la radio loja yo me quedaba yo soy de esas personas que estaba con mi grabadora lista y el cassette puesto ahí y esa era de las personas que rezaba a dios que no el locutor no hablara para yo grabar a la música entonces lo todo y la gente se divertía eso de los bailables de de navidad de los de fin de año yo me quedaba con mi grabadora lista y para grabar sacar los casetas entonces yo grababa grababa y luego los editaba yo tenía una grabadora una sony doble casetera entonces yo los editaba a lo que grababa las mezclas y luego vio yo las comercializaba ya se producía en otro casete y desde ahí yo me incliné bastante por la música y luego tuve la oportunidad de trabajar con mi hermano que también vendía en ese tiempo los casetes ahí en la esquina donde el instinto finado cornelio villavicencio ahí teníamos un puestito ahí sabíamos vender y seguimos más adelante ya pasó el tiempo se dio la oportunidad que se inició la bahía 24 de mayo logré conseguirme un puestito y ahí de ahí comenzamos ya trabajar por mi propia cuenta comencé a comprar ya máquinas para yo mismo grabar los casetes luego ya una computadora y luego ya hasta el momento que hacemos las mezclas hacemos música de todo un poco gracias y creamos un sello como hoy se domina forma producciones que gracias a dios es reconocido a nivel nacional porque aquí en catamayo en fiestas de fin de año de navidad quien no baila con nuestra música un 60% de catamayenses adquieren nuestro servicio en flys en discos y se llevan nuestra producción musical Manuel aquí en catamayo no es el único usted hay otros locales también que ofrecen este tipo de servicios sin embargo usted tiene algo especial quizá nos puede contar cuál es esa ese detalle especial que hace que la gente vaya a usted que lo mencionen que lo han conocido también y que sea uno de los quizá en reglas pues obviamente también te atrapa ahí sí lo que pasa que nosotros de clasificar la música la vamos subiendo bajando con los programas y lo en el éxito es en saber escuchar todo es como el cantante usted escucha un tema usted le pone un poco más de sabor se llaman las mezclas lo que sea y eso lo que la gente le impacta ejemplo yo son los impactos bailables que ya lo voy vendiendo más cerca de 10 años que los voy vendiendo los impactos bailables año a año entonces tiene algo exclusivo nosotros ejemplo yo tengo lo que es avances algo que se diferencia algo que está con nuestro en nuestra marca entonces puede ser no no digo que soy el único pero sí los mejores donde tenemos gracias a dios el éxito de la cocina de la gente de catamayo también nos compran música me compran música para llevar a lo que es España a Estados Unidos a todos esos sitios también enviamos música aparte de la música estimado Manuel usted también tiene quizá una sección donde provee de artículos relacionados a la electrónica quizá o algo más que está añadiendo a esto que tiene que ver con la música mamarita de decidís y ahora de flies y todo esto que más le está agregando al negocio bueno gracias a dios tengo lo que es este este comercial el reloj bueno de nosotros también nos identificamos con la venta de relojes en modelos diseños originales también no tenemos lo que es este cargadores para celulares sea de buenas marciales yo me identifico siempre en traer buenas marcas son del cliente vaya compre y no se siente defraudado que vaya dos tres días y hacerle daño no nosotros le brindamos calidad tanto en lo que los relojes tanto en los que es en los cargadores todo lo que vendemos o sea nosotros tratamos es que el cliente se sienta bien el cliente siempre regrese porque de él se vive y entonces que cuídalo y tenemos muchos más productos ahí tenemos bastantes productos ahí para ofrecer todo lo que es accesorios de celulares accesorios de relojes parlantes bueno infinidad de ustedes tenemos tres locales ahí gracias a dios para ofrecerle a nuestro público de catamayo la provincia del país león me parece que tienes algo bien no estaba escuchándoles el diálogo que mantenían bueno y manuel ya los había conectado listo que leonardo porta uno de los relojes que había conseguido justamente acá donde nuestro amigo nuestro amigo manuel entonces eso es como una parte de poder mencionar de poder decir de que en verdad pues los productos que se ofrecen pues acá son son elegantes en primer orden son elegantes son muy bonitos y los precios que obviamente también son tomados en cuenta debido pues a el tiempo también que uno uno se encuentra así que bueno la recomendación es para que vayan a esta a este lugar y también pues de de paso apoyemos a lo que es el emprendimiento a la microempresa a los empresarios pues acá en catamayo y bueno es importante mencionar de que comerciales de lo junto a como a producciones son prácticamente dos empresas pero que las lidera justamente usted y detrás de usted hay un equipo háblemos brevemente de eso claro que sí ramiro nosotros yo soy el que encabezo soy el que pongo la visión pero también atrás de nosotros ambiente atrás mío hay mi esposa que es una excelente vendedora ella le atiende al cliente con muy con muy excel buenas formas que el cliente regresa también tengo mi hija todos ahí le mandamos manito todos estamos ahí atendiendo a los clientes y así entre los tres fortalecemos el negocio manuelito qué es lo que usted espera cuál es el sueño que tiene y que les desearía que se cumpla pese a esta situación que el mundo está viviendo sin embargo el hombre no debe dejar de soñar de seguir adelante de seguir caminando avanzando hasta cuando dios obviamente no permita cuál es su sueño que quisiera lograr lo de manuelito bueno ramiro yo yo lo que sí es primeramente que el mundo llegue llegue a estar a que se nivele así como estaba antes primeramente porque lo más importante lo que tenemos aquí lo los seres humanos es nuestra salud usted como ve ahorita estamos preocupados por esta situación y bueno mi deseo lo que tengo mi anhelo es que se siga que se siga adelante o sea ojalá mi hija con el tiempo tómelo la decisión a pesar que ella esté estudiando o otra carrera pero igual nosotros a qué le vamos a dar hasta que dios lo permita y podamos servir a nuestra comunidad la venta de música la venta de relojes ha sido la fuente de sustento durante todo este tiempo para su familia sí gracias a dios le cuento ramiro que uno viene de familia bien humilde uno ha trabajado le toca trabajar duro le cuento que nosotros iniciamos para mí es un exitazo grandote al momento estar aquí yo con mi esposa iniciamos con con una caja de doscientos cds doscientos cds iniciamos a justamente aquí en la bahía 24 de mayo de ahí nosotros hemos recorrido las fiestas hemos estado en cariamanga hemos estado parte de la provincia de loja y muy agradecido de la chironita del cisne ahí en agosto hemos seguido a las fiestas ya trabajamos como nueve años consecutivos ahí nos ha dado todas las bendiciones para tener para aumentar nuestro negocio y así ser nuestras cositas en el hogar importante y estimado manuel vamos ahora de nuevo tenemos que irnos a visitar a nuestros oficiantes porque son parte fundamental de este su programa escenario consultorios médicos martínez mejorando cada día por ti y tu familia brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología doctor jimmy rodríguez medicina interna doctor richard martínez nutrición infantil doctora alexandra martínez psicología licenciada yesenia balareso laboratorio clínico licenciada silvana martínez llámenos y agende su cita al cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud visítanos en la ciudad de catamayo calles veinticuatro de mayo y juan montalvo vía cariamanga consultorios médicos martínez a la vanguardia de tu salud cansado de tener un internet muy lento mejor pásate a intercom la mejor velocidad de internet por fibra óptica que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad mejor calidad de vídeo y sonido wifi para más dispositivos pásate a la fibra óptica por intercom ubíquenos en nuestra matriz avenida catamayo y eugenio espejo y nuestras sucursales en chaguar pamba y al amor intercom el internet más rápido de toda la provincia pero has visto cómo está paco está guapísimo sí me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en clínica dental san francisco y no ves qué sonrisa tiene míralo si cada día va con una amiga nueva se come el mundo clínica dental san francisco doctores maría tapia lópez y francisco salazar bermúdez odontólogos ortodoncistas a su servicio estética dental diagnóstico con cámara intraoral radiología digital y lo último en tecnología sistema de brackets damon cool profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral loja sucre 0435 entre imbabura y quito catamayo bolívar entre 24 de mayo y avenida catamayo teléfono dos seiscientos setenta y ocho trescientos cincuenta y nueve cero nueve noventa y nueve diez cero ocho ochenta y ocho muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida muy bien estamos de vuelta gracias a cada uno de ustedes amigos y amigas por permanecer en sintonía de este espacio denominado escenario aquí contamos en la noche de hoy con eddie manuel poma conocido en el mundo comercial como don manuel poma así le conocemos y así le conoce la mayoría de quienes visitan su local acá en la ciudad de catamayo especialmente acá en la bahía veinticuatro de mayo mi estimado ramiro continuamos si prácticamente en la parte final de su programa escenario conversando como ya lo mencionaste con este gran empresario acá en catamayo que aparte de de su trabajo el legado que está dejando es justamente eso el ejemplo de trabajo el ejemplo de perseverancia de seguir adelante sobre todo de la unidad lo que se maneja este gran hombre de catamayo manuel qué es lo que le quiere decir a la gente en estos tiempos que estamos viviendo especialmente a los emprendedores yo creo que todos en este tiempo se nos abierto como una ventana de dar ese paso al emprendimiento quizá con mucho miedo pero se han atrevido nos hemos atrevido inclusive hacer cosas que quizá antes no no hubiéramos podido hacerlo pero ahora quizá con esta presión con esta debilidad pero estamos dando un paso cuál sería su mensaje a estos emprendedores de catamayo especialmente ramiro primeramente en rogar a dios para que poco a poco vuelva vuelva a la normalidad y también de los emprendedores que hay que tener un poquito de paciencia fe en dios y también estar siempre viendo viendo el emprendimiento o sea no se necesita de tener grandes de bastante capital sino saber llegar al corazón de la gente de los clientes usted puede emprender en lo que usted crea con lo importante que usted le nazca el emprendimiento de su corazón tenga la visión eso es lo importante no importa que lo que sea o si usted quiere emprender digamos vendiendo cualquier cosa todo se vende pero siempre pidiéndole a dios que nos ayude porque él es el encargado de ayudarnos de darnos de comer todos los días entonces en ese dato a los emprendedores hay que comenzar poco a poco no desesperarse si uno si no vendió un día no hay problema tenemos al otro día y así sucesivamente hasta que poco a poco la gente lo va conociendo lo más importante ser las cosas que o sea que usted cuando vende alguna cosa alguna cosa tiene que ser de que ser de que sea que le dure o si es algo que material que le dure que que tenga larga vida y si es de algo de gastronomía casi mil que sea algo apetitivo sea lo que sea entonces tratar de de eso llegar con lo mejor al cliente qué bien manuelito efectivamente las palabras no sabias y brevemente indíquenos en qué hora vio usted está o desde qué horas ya está abierto el local para que la gente pueda ir a visitar bueno nosotros normalmente entramos a las ocho de la mañana y por como ahorita estamos con el toque queda hasta las siete de la noche siete y media de de lunes a viernes hasta que pase de ahí pues seguimos con nuestra normalidad si es que seguimos o si no dios quiera que nos den ya la libertad de seguir trabajando porque tantas personas estamos jodidos como se dice vulgarmente porque lo los bancos las deudas de los proveedores no esperan entonces se ve la forma de cómo poder trabajar mi estimado romir así es simplemente es una lucha constante en un reto sin duda alguna pero que hay que avanzar hay que seguir adelante siempre con la mano de dios todo es posible queremos el lado y creo que tenemos ya que terminar no está estamos bien yo creo que ha sido bastante importante interesante a la vez poder dialogar con con manuel y bueno él ya nos había dado también algunos tips de algunas pautas para quienes estamos emprendiendo en cualquier ámbito del negocio en sí el comercio que bien por ello un hombre que tiene mucha experiencia cuántos años y manuel y en el comercio estamos para los 35 años en diferentes tipos de 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 negocio 35 años por ejemplo si le contamos rapidito en qué negocios no más estado manuel poma y ya hoy lo conocemos como poma producciones y comercial el reloj pero anteriormente también estuvo en el negocio en el mundo del negocio claro que sí mi hermano yo soy de pico hachimachete dijo allá la gente que se saca los manos hermano yo he estado por todos sitios estado en estado en la agricultura estado de jornalero estado en diferentes donde me han llamado a trabajar porque a mí el trabajo siempre me ha gustado y gracias a dios vuelvo y lo repito se abrió la oportunidad de que se hubo la bahía hay la bahía 24 de mayo me conseguí un puestito y ahí estamos ahora sí estamos como poma producciones y comercial del reloj mi estimado leonardo perfecto mi estimado el ramiro finalizamos no la entrevista muchas gracias por eso eso que nos cuenta porque de alguna forma eso no queda aquí esto es como una semillita que bien sembrada luego da fruto en las personas en este caso que nos miran que escuchan este mensaje porque de alguna forma es muy motivador así que muchas gracias manuelito por contarnos que sabemos que si por ahora razón se acabase la música usted va directo al machete porque no aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros